este este asador lo hicimos de un bidón mira un bidón lo partimos a la mitad lo partimos a la mitad este bidón y le pusimos lo de abajo las patas le pusimos las patas ahí al bidón es un dos bidones pusimos las patas esas las llantas le hicimos hoyos ahí para ponerlo eso se lo quitamos otro asador este las patas para poder caminar y ya le pusimos estos aquí encima de aluminio y unas agarraderas y le echamos leña y lo atornillamos estas cosas ahí esas y esto lo atornillamos y ya pues ese es un pedazo de sabe de que sea y así fue como hicimos este este asador y le llaman de hecho la leña de hecho la leña y el dejo que se haga carbón y hay cosa o cualquier cosa también con suelotes lo que sea hasta carne